La Junta de Andalucía ha puesto en marcha esta ambiciosa campaña que están viendo. Se titula Da mucho, acoge, adopta, colabora. La verán en redes sociales, en publicidad tradicional y también cuenta con su propia página web. En ella nos invitan a dar un hogar a los más de 2.000 niños tutelados de Andalucía. Pequeños que están en centros de menores perfectamente atendidos, pero les falta algo muy importante, una familia, un hogar. Porque en Andalucía tenemos 2.000 niños tutelados por la Junta de Andalucía en centros de protección. El delegado territorial me decía antes que eran 352 los niños en la provincia de Almería que se encuentran en centros residenciales y 92 menores concretamente de 13 años. Les falta el calor de una familia para ser completamente felices. Le falta no tanto ya la calidad que se la dan los trabajadores de la casa, pero sí la calidez de un hogar. Existen muchas maneras de ayudar a estos pequeños. Podemos adoptar, ser familia colaboradora o de acogida en sus múltiples modalidades. Un acogimiento en primer lugar urgente, que lo que busca siempre es que el menor no pase por el proceso de ingresar en un centro residencial de protección de menores. También están los acogimientos temporales. Una temporalidad con un máximo de dos años que está pensado para acoger a esos niños y niñas que, mientras que su familia se encuentra en una situación de diagnóstico, también existe el acogimiento permanente. No tiene fecha de ecoducidad. Está siempre el acogimiento especializado. Y es quizás el que más nos puede preocupar. Los niños y niñas con necesidades especiales son niños y niñas que tienen una discapacidad, son niños y niñas que han sufrido un maltrato, un abuso severo. En la presentación de esta campaña han estado algunas de las familias de acogida de Almería. Ellos nos contaban que es una experiencia única, enriquecedora, en la que se crean unos vínculos para toda la vida. Llegaron canijos y ahora nos los encontramos más altos que nosotros, siendo buenos estudiantes, buenas personas, con unos padres maravillosos, comprensibles. Y al final es que es como un bucle que no te deja, no para de inyectarte energía, no para de inyectarte para que al final cuando acaba un acogimiento, lo que pretende o lo que desea es, yo quiero otro más, yo quiero otro más. Pues ya saben, si pueden, si quieren, pueden dar mucho acogiendo, adoptando y colaborando con estos pequeños tutelados.